En las últimas horas, unidades de la Fiscalía General de la Nación, el Ejército y la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, DEA, ubicaron un laboratorio para el procesamiento de cocaína del Grupo Armado Residual, Oliver Sinisterra. Según las autoridades, este complejo tenía la capacidad de elaborar 15 toneladas de cocaína cada mes. ¿Dónde estaba? La estructura fue ubicada en zona rural del municipio de Barbacoas. Se concluye que se establecieron zonas especiales de habitación y turnos de ocho horas para que el procesamiento del alcaloide se continuó. El allanamiento se realizó al considerado laboratorio de producción de cocaína de mayor envergadura. Al parecer, el complejo era de propiedad de la disidencia de las FARC reconocida como el Frente Oliver Sinisterra. Sería de Huacho el. Complejo de procesamiento de clorhidrato de cocaína está ubicado en la vereda Las Mercedes del municipio de Barbacoas. Este, es sin duda, uno de los. Laboratorios para el procesamiento de cocaína más grandes de esta organización ilegal, comandada en el pasado por el extinto Walter Patricio Ariza La Bernaza, alias Huacho. Las investigaciones que de tiempo atrás la Fiscalía inició contra el exguerrillero y reconocido narcotraficante ecuatoriano alias Huacho permitieron dar con la ubicación de este campamento, dijeron las autoridades. Coca para México. El material probatorio recaudado por la policía judicial permitió constatar cómo en este lugar eran producidas hasta 15 toneladas de cocaína al mes para luego ser sacadas en lanchas rápidas por el Pacífico siendo su destino final los carteles del narcotráfico en México. De comiso en la operación fueron incautados, una pluma con su respectivo motor, un canal en madera con su respectiva guaya por donde subían insumos y bajaban el producto terminado, 10 bultos de clorhidrato, 10 canecas de combustible a CPM, 12 canecas de 1000 litros y 7 de 500 litros donde se almacena, agua madre, líquido para el procesamiento, 12 galones de acetona, 2 básculas, 2 filtros para el procesamiento, 6 extractores, 20 lámparas de techo, un marciano de 1500 litros para el secado, 2 prensas, 5 hornos microondas, 3 3 grameras portátiles digitales, cargadores para radio que embute entre otros elementos. De igual manera gran cantidad de alimentos y una cocina completamente dotada. Las autoridades dijeron que en la operación no se presentaron capturas. El laboratorio está avaluado en más de mil millones de pesos.